Ahora, Andrés Tello nos platicará sobre cómo implementar un ecosistema de gobierno de datos basado en tecnologías open source, el cual permita resolver las necesidades de las organizaciones sin tener que hacer fuertes inversiones en licenciamiento. Durante todo el día de hoy hemos estado hablando mucho acerca del uso de los datos. A mí me toca hablar en determinado momento acerca del gobierno de los datos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un poco de marco de referencia acerca de cuál es la importancia de la gobernabilidad de los datos. Lo primero que hacemos, o que me interesa que ustedes hagan, es que se identifiquen a sus entidades como entidades que se dedican a generar conocimiento. La generación del conocimiento necesita tener tres características principales. Saber qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos y qué tan actualizado está. Esto se dice muy sencillo, pero la verdad es mucho, mucho, muy complicado. La idea es estructurar el conocimiento en determinado momento, que el conocimiento debe estar disponible, debe ser consistente, debe ser preciso, seguro y auditable. Esas características del conocimiento son en determinado momento en lo cual los modelos de gobierno de datos se enfocan. Para eso nosotros tenemos una visión, la visión en determinado momento, que es acerca de un compromiso con el conocimiento, es integrar prácticamente lo que son nuestros motivadores hacia unos objetivos. Tener una visión, tener una visión en determinados objetivos, tener una visión en determinado momento, la cual la tenemos apoyada por toda nuestra gestión de datos y todo esto coronado en una gestión del conocimiento. Y todo esto debe estar apoyado sobre una arquitectura empresarial. Para hacer esto, nosotros utilizamos una serie de metodologías y de estándares. Para la parte en determinado momento de arquitectura empresarial, podemos utilizar TOGAF. Para la parte de administración de proyectos, podemos utilizar PMI, aprovechando que en la última versión ya mete toda la parte de agilidad. Para la parte de administración del conocimiento, se fue a utilizar una metodología que se llama CECI. Y todo esto es para nosotros tener un track de controlar nuestros motivadores y tener un objetivo de llevar, y tener todo esto para llevar hacia los, cumplir nuestros objetivos. Eventualmente, cualquier proceso de mejora continua, lo vamos a reducir a un ciclo de DNI, en el cual nosotros necesitamos hacer una planificación. Necesitamos hacer esa planificación. Una vez que nosotros la estamos haciendo, necesitamos controlarla. Para que una vez que nosotros la tenemos controlada, actuemos sobre esa información que nosotros estamos obteniendo. Y una vez que tenemos eso, se le llama CICLO, porque tenemos que volver a empezar. Eventualmente, cualquier modelo de calidad que ustedes quieran ver desde cualquier nivel, lo vamos a poder reducir a un ciclo PDCA. Si nosotros nos vamos a la parte de cómo se hace la evolución de una red neuronal, es un ciclo PDCA. Planificamos la red, la entrenamos, vemos cuáles son los datos que nos da y actuamos sobre esos datos. Y el siguiente paso es ajustar el modelo, llenarlo, probarlo y verificarlo. Sigue siendo un ciclo PDCA. Pero dentro de la parte de la organización del conocimiento, y esta es, digamos, una parte muy, muy, muy importante, es saber a qué nivel vamos a estar operando las cosas. Si nosotros le preguntamos a un consultor de TOGAP, cuánto tiempo se tarda un proyecto de TOGAP, te va a decir 6, 7 años. Si nosotros le preguntamos a un consultor de DAMA, nos va a decir que es un proyecto de 9 años. La parte de entrenar los modelos, nosotros sabemos de que el entrenamiento de los modelos, hay una parte muy importante que es la aceleración de los entrenamientos de los modelos, porque eventualmente todo eso consume mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que estar fijando cuando nosotros estamos tratando de establecer todos estos tipos de controles y de gobiernos? Entonces, ¿en qué nivel lo queremos operar? El nivel más amplio, y que muchas veces nosotros lo escuchamos, lo leemos, y a mí en lo particular me costó mucho el trabajo entender, es cuando hablamos de la parte enterprise, la parte empresarial. Necesitamos una visión empresarial. ¿Qué es lo que significa eso? Necesitamos tener una visión generalista, en su parte más amplia, como una visión a 15,000 metros de altura. Esta visión general empresarial la vamos a llevar hacia un dominio operativo. ¿Qué quiere decir? Una pequeña especificación de eso que vimos hacia 1,500 metros y hacia 2,000 metros de altura, será ver en determinado momento cómo opera, cuáles son en determinado momento los pasos que nosotros tenemos que seguir para que esa operabilidad exista. Y después viene la situación de un análisis de qué son los sistemas funcionales. Es decir, eso que nosotros decimos qué queremos hacer, vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Ese último nivel de detalle es el nivel de detalle más ambicioso, porque en determinado momento ya es el detalle total de cómo están haciéndose las cosas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer todos estos procesos de calidad, la recomendación es hacer una selección muy puntual acerca de cuáles son las que vamos a irnos hacia un dominio operativo y cuáles son las que nos vamos a ir hacia un dominio funcional. Dentro de lo que nosotros vamos a presentar, la idea es de que les vamos a dar unas opciones de cómo llevar la parte del gobierno desde una parte general hacia una parte de un sistema funcional, es decir, qué sistemas utilizar. El Data Governance, eventualmente lo que nos busca es tener una mejor colaboración y comunicación, tener una calidad de datos mejorado, tener una mayor eficiencia y tener un cumplimiento mejorado. La parte del cumplimiento mejorado dentro de Data Governance es muy importante, sobre todo porque cada vez comenzamos a tener un mayor requerimiento de cumplimiento acerca de cómo estamos utilizando los datos. El ejemplo que se ha estado utilizando durante todo el día, ChatGPT. ChatGPT tiene algún problema de gobierno de datos, tiene todos los problemas del gobierno de datos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si las fuentes de entrenamiento que se han utilizado para ChatGPT han estado correctamente utilizados o si fueron utilizados dentro de los marcos que se manejan en Europa, en México, en todo, de cómo se utilizó esa información. Lo mismo nos pasa con cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, como DALI, como todas esas, que en determinado momento la creación que hacen es más que una reinterpretación de lo que nosotros durante toda la humanidad sí hemos creado desde nada. DAMA nos presenta 11 áreas del conocimiento. DAMA es sumamente extenso. La parte más importante de DAMA en determinado momento sería la implementación del gobierno de datos, que en determinado momento es la parte rectora de todo esto. Y la parte del gobierno de datos no hay ninguna otra forma de hacerlo que es establecer políticas y procedimientos. Llámese la herramienta que nosotros necesitamos utilizar ahí, se llama Excel, o bueno, hoja de cálculo, procesador de palabra. Y necesitamos una forma general en la cual nosotros podamos establecer los procesos. Además de todo eso, tenemos cada una de las áreas de especialización que van desde la arquitectura de datos, modelado de datos, almacenamiento de datos, operaciones, seguridad, integración de datos, gestión de documentos. Ya se me fue una. Datos maestros y referencia, data warehousing, metadatos y calidad de datos. Bueno, la primer paso que nosotros necesitamos hacer es implementar cuál es el tipo de gobierno de datos que nosotros vamos a hacer. Tenemos tres opciones. Una que es como una oficina adicional. Una que en determinado momento es tener una oficina que depende de VP. Y tener representantes en cada una de las áreas. Y el más común y más barato de implementar, que es en determinado momento este que es el distribuidor virtual. Que es simple y sencillamente le vamos a asignar más tareas a la misma gente. No le va a gustar, pero ni modo. ¿Cuál es el roadmap viable para la implementación de Dama? Existe una fase cero, que es la misma fase cero que en determinado momento tenemos en Togav, que tenemos en Safe, que tenemos en un montón de cosas, que es hacer una arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial lo único que necesitamos es reconocer cuáles son los departamentos explícitos o tácitos que tenemos dentro de la empresa. No nos vayamos más profundo. Reconocer cuáles son los departamentos, cuáles son las tecnologías que soportan esos departamentos y cuáles son las aplicaciones que usan esas tecnologías. No lleguemos a más. De ahí, en determinado momento, la segunda sería la parte de la implementación de los gobiernos de datos, la parte de arquitectura de datos, seguir con el modelado de datos y diseño, porque esto es algo que actualmente ya hacemos. Es decir, tenemos los datos en la base de datos, tenemos los datos físicamente en ciertos servidores, que es probablemente tenemos identificados de esos datos, qué conjuntos de datos tenemos on-premise, qué otro conjunto de datos tenemos en la nube, qué otro conjunto de datos están con un proveedor tercero. Y ahí es precisamente donde nosotros empezamos a amarrar toda nuestra información para empezar a ver qué es lo que vamos a hacer con el almacenamiento de los datos y las operaciones. Y una vez que ya tenemos nuestros datos identificados, podemos empezar a encontrar patrones dentro de nuestros propios datos que los vamos a clasificar dentro de metadatos. Una vez que tenemos los metadatos, un paso muy natural es comenzar con la parte de la calidad de datos. Si nosotros tenemos varias fuentes de datos, la parte de la calidad de datos nos ayudará a determinar cuáles son los datos maestros y de referencia. Tenemos la parte, una segunda fase sería la gestión de documentación y el data warehousing, que en determinado momento nosotros recomendaremos una solución que se llama Metabase. Y bueno, lo más deseado, y esto es para cuando tengamos presupuesto, la seguridad hay que aceptarlo, la seguridad siempre va a ser la parte más cara de cualquier proyecto y es seguridad de datos e integración de datos e interoperabilidad. Para la parte del gobierno de datos, algo que nosotros podemos utilizar es BPMN y DMN. Son una serie de estándares para generar procesos que además tienen la ventaja de que pueden ser automatizados. BPMN y DMN son promovidos principalmente por una empresa que se llama Camunda, que incluso nos dicen que ellos implementan algo que se llama la Casa Camunda, donde tenemos en el techo modelado estratégico de los procesos, los cuales son los procesos desde su punto de vista, digamos, Happy Path, y tenemos los modelos en un diseño operacional. Un diseño operacional en el cual incluimos la parte de los flujos humanos y en determinado momento los flujos técnicos. Estamos mapeando esto a lo que veíamos de la profundidad, modelado estratégico, enterprise. Flujo de procesos humanos, estamos hablando de operativo. Flujo de procesos técnicos, estamos hablando de un nivel funcional. Esa es mi alarma para que deje de trabajar. ¿Qué es BPMN y BPMN? Era lo que se les explicaba. La parte más importante de BPMN es que genera un pequeño conjunto de símbolos. Los únicos símbolos que principalmente utiliza son cajitas y rayitas. No pasamos más, no es como el flow de cajitas, rayitas y rombos. Y es un estándar. De la parte más interesante es de que nosotros podemos establecer un árbol de decisiones a través de una metodología que se llama DMN y DRG. En BPMN nosotros esto es lo que vemos como una colaboración. Tenemos las piscinas en las cuales nosotros podemos ver quién es lo que hace y los cuadritos qué es lo que hace y seguir las secuencias. Eso sigue siendo una colaboración. Y este es un diagrama de decisión en lo cual nosotros podemos implementar cuáles son los elementos que tenemos para esa decisión, cómo las agrupamos y nos ofrece un árbol. Es difícil hacerlo las primeras veces y después se convierte en una herramienta visual para primero documentar las decisiones y otro para sociabilizarlas o compartirlas. DMN en lo particular para mí ha sido una herramienta sumamente interesante en su uso. Para todas las demás partes, nosotros hemos estado utilizando una herramienta que se llama PIMCOR. ¿Alguien la conoce? No, nadie la conoce. Es una herramienta exotiquísima. Es una herramienta exotiquísima que en determinado momento está diseñada para hacer lo que se conoce como Digital Assets Management, DAM. Que es el manejo de propiedades digitales. Y nosotros llevamos el concepto de propiedad digital al grado de metadato. Entonces, incluso nosotros podemos hacer nuestra representación de las bases de datos a través de esta herramienta. La podemos asociar, podemos hacer los agrupamientos. Y esto es lo que nos permite una herramienta que en determinado momento está pensada como un CMS, como un administrador de contenido. PIMCOR tiene módulos como de Data Modeling, tiene módulos de Data Management, Data Quality, Workflow Management, que es lo que en determinado momento nos permite establecer los flujos de trabajo de nuestro gobierno de datos. Y tenemos la parte del Digital Assets Management. PIMCOR es Open Source. Se pueden bajar todo el código. Lo pueden implementar, la versión Docker. Y obviamente el modelo de negocio que en determinado momento maneja PIMCOR es que hay módulos interesantes que provee la misma comunidad, que pueden ser Open Source o que pueden ser, te los descargas y los utilizas. Nosotros a través de PIMCOR estamos atacando las áreas de gobierno de datos, arquitectura, modelado, almacenamiento de datos, metadatos, calidad de datos y datos maestros y de referencia. Gran parte de todo lo que nos está pidiendo el estándar de DAMA. Por lo tanto, es fácil promover una iniciativa hacia una dirección en la cual vamos a buscar que aterrizar el valor de los datos sin que en determinado momento nosotros tengamos que estar invirtiendo en herramientas extremadamente caras de código cerrado, otro tipo de licenciamiento de base de datos. Porque como todas estas herramientas, la base de datos de PIMCOR, si mal no recuerdo, es este, trae un Postgres, trae metido a nuestros amigos de Elastic, ¿sí? Y todo eso. En una segunda fase que en determinado momento es la parte de Data Warehousing, si nosotros no tenemos una herramienta de BI, que en su momento Power BI es en determinado momento una herramienta que se utiliza mucho, les recomiendo que chequen una herramienta que se llama MetaBase. MetaBase es una pequeña suite de BI, con la cual nosotros podemos implementar todos los indicadores que nosotros queramos, pueden interpretar georreferenciación, se conectan múltiples bases de datos, podemos estructurar preguntas y nosotros lo estamos utilizando como la herramienta de integración para todos los indicadores que nos está solicitando la misma metodología de DAMA que nosotros vayamos integrando. ¿Y la seguridad? La seguridad, y esa es una historia para otro día. Porque la seguridad, hay muchas opciones también dentro de Open Source, por ejemplo, el Web Application Firewall comercial principal, que son conocidos como los F5, no es más que una implementación propietaria de un Nginx con el módulo que se llama WAF. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer. Para la parte de integración de datos e interoperabilidad, ahí estamos hablando de cómo vamos a manejar las APIs, APIs Getways y todo eso. Si nosotros nos acercamos a cualquier proveedor de nube, por ejemplo, GCP te ofrece API Gui, AWS te ofrece todo lo que es Amplify, todo lo de Lambda, todo eso. Entonces, por eso siempre, simple y sencillamente, la seguridad es un tema que lo podemos atacar desde tantos puntos de vista que lo necesitamos dejar para otro momento. Estos son los links de las herramientas. Camunda, lo pueden buscar en camunda.com, pincorp.com y metabase, metabase.com. Cada una de esas aplicaciones, ustedes se pueden bajar el código fuente, jugar con ellas, implementarlas y lo más importante, utilizarlas sin que corramos en un costo de licenciamiento. Obviamente, lo que vamos a pagar va a ser un costo en horas humanas. Muchas gracias. Gracias.